Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En esta ocasión analizaremos los sistemas interiores a la meseta, es decir, el sistema central y los montes de Toledo, dos unidades de nuestro relieve que rompen la monotonía plana de esa antigua estructura geológica que es la meseta. Comenzamos. El sistema central es un conjunto de sierras de cumbres planas muy arrasadas por la erosión que discurre a lo largo de más de 400 kilómetros iniciando su recorrido en tierras portuguesas en la Sierra da Estrela. Como veis en la imagen, siguiendo una alineación suroeste-noreste, se suceden la Peña de Francia, la Sierra de Béjar, la Sierra de Gredos, la Sierra de Guadarrama, Somosierra, la Sierra de Aillón, entre otras. El sistema central divide la meseta en dos partes, la submeseta norte y la submeseta sur, y sigue una dirección, como señalábamos anteriormente, suroeste-noreste. En cuanto a su estructura, el sistema central se formó por la acción de la orogenia alpina sobre el antiguo zócalo de la meseta. Este se fracturó en bloques que en algunos casos se elevaron, formando las sierras, mientras que en otros se hundieron, dando lugar a fosas que se convirtieron en pasillos por donde discurre la red fluvial, y por donde se trazaron las vías de comunicación que comunican ambos sectores de la meseta. Esta configuración estructural en bloques recibe el nombre de relieve germánico, y está formada por bloques levantados, denominados Horst, y bloques hundidos, llamados Graven, una estructura de relieve que podéis observar en este esquema que ahora mismo está en pantalla. Los materiales sobre los que actuó la orogenia alpina son materiales paleozoicos, como pizarras, granitos, inéis, abundantes sobre todo en la parte occidental del sistema, y cuarcitas frecuentes en la parte oriental del mismo. Por lo que respecta a las formas de relieve, destacamos aquellas que están relacionadas con los efectos del glaciarismo en algunos sectores del sistema, por encima de los 1500 metros de altitud, especialmente en la Sierra de Gredos. Circos glaciares, como el Circo de Gredos, lagunas, como la propia que hay en dicho circo, y que también podéis observar en esta imagen, o la Laguna Grande de Peñalara, u otras formas, como las agujas graníticas, llamadas calayos, son prueba de los efectos del hielo en el relieve del sistema central. También podemos destacar las formas de relieve generadas sobre la roca granítica, especialmente las que podemos encontrar en la Pedriza del Manzanares. La segunda unidad que podemos encontrar en el interior de la meseta son los Montes de Toledo. Es una unidad que sirve de divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, dividiendo la submeseta sur en dos partes ocupadas por dichas cuencas. En cuanto a su aspecto, es una alineación de menor entidad que el sistema central, con cumbres que apenas superan los 1600 metros de altura. La Sierra de Montánchez, las Piyuercas, la Sierra de San Pedro, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de los Llévenes, la Sierra del Chorito o la Sierra de Altamira, serían algunas de las alineaciones pertenecientes a esta unidad, distribuida entre Extremadura y Castilla-La Mancha. Al igual que el sistema central, los Montes de Toledo se originaron con la Orogenia Alpina, que levantó este sector del macizo paleozoico herciniano, activando la erosión sobre los materiales plegados que lo componían. Fruto de ese proceso, se generó un tipo de estructura que responde al tipo de relieve conocido como apalachense, es decir, un tipo de relieve, resultado de la erosión diferencial, sobre rocas con distinto comportamiento ante el ataque de los agentes erosivos, de este modo, las rocas más duras y resistentes, por ejemplo las cuarcitas, quedaron en resalte convirtiéndose en las cumbres, estrechas, alargadas y paralelas de las distintas alineaciones. Los estratos más blandos, por ejemplo bizarras, se vieron más afectados por la erosión, generando zonas deprimidas entre las alineaciones, a modo de pequeñas cuencas de dimensiones variables, que en la zona se denominan rañas, que también se acumulan en las laderas de los mismos, como podemos ver en esta imagen. La red hidrográfica de la zona aprovecha las brechas, llamadas pluses, abiertas en las crestas de rocas duras, para salir bien hacia el Tajo o hacia el Guadiana, los grandes ríos que discurren a ambos lados del sistema. Concluimos aquí el repaso dedicado a las sierras interiores de la meseta. Continuaremos el estudio de esta importante estructura que organiza gran parte del relieve peninsular, abordando el análisis de las cuencas sedimentarias interiores. Hasta pronto. Gracias. Gracias.